Bien cuadrados y comenzamos en 3, 2, 1, 1, va Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Histeria del Perú Hoy para continuar hablando del régimen de Fujimori y entendiendo sus primeros pasos Voy a responder a la pregunta, ¿Qué fue el shock económico de 1990? ¿Qué fue, en otras palabras, el Fuji Shock? Hoy en Histeria del Perú, no te lo pierdas Yo soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú ¡Hey! ¡Qué buena intro! Pero, bueno, Fujimori gana las elecciones, pese que le pese, ya expliqué por qué Pero, también conté que uno de los discursos que Fujimori pregonaba era del no... ¡No! Del no al shock económico No podemos dejar de insistir en rechazar medidas como el shock que pretende aplicar el FREDEMO y que acentuaría dramáticamente esta situación Y el país debe recordar nuevamente que el FREDEMO es el shock, cambio 90 es el no shock Primero entendamos lo siguiente, Fujimori al ganar las elecciones, digámoslo por su inexperiencia política, dejó influenciarse rápidamente Primero, por los altos mandos del ejército ¿Sabían que Fujimori, luego de ganar las elecciones, se fue a vivir al círculo militar? Y segundo, por los representantes de organismos internacionales financieros O sea, las multinacionales que dominan las finanzas del mundo Pero para insertarse al mercado financiero internacional Y luego aplicar el consenso de Washington y todos los caprichos de Estados Unidos Debía demostrar que tenía la fuerza para combatir la hiperinflación Y eso será un motivo por el cual nació el Fujishok Sí, había hiperinflación en muchos lados de América Latina Y sí, el Perú había alcanzado picos insuperables Éramos insuperables Aquí también hay que tener claro dos cosas La primera, no me llamo HDP HDP es el nombre del canal, me llamo Kevin Y segunda, que el periodo anterior, el periodo de Alan García Se notaba que buscaba manipular la economía a su conveniencia Y para conseguir resultados políticos favorables Un hecho para que nos detaran del panorama financiero internacional Es que la propuesta de García fue pagar por poquitos la deuda externa Eso hizo que los organismos financieros internacional Se alejaran absolutamente del Perú El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París Y así las empresas internacionales no querían venir a invertir en el Perú No querían producir en el Perú Atentos con la palabra producir Pero ¿por qué? Expliquemoslo con manzanitas Bueno, este es un cuadro de explicación para entender los paquetazos Que vendrían a ser como un mini-shock En este cuadro vemos que hay tres manzanitas De un sol cada una en el mercado Y hay tres personas con un sol cada uno para comprarlas Las manzanitas son la producción de bienes o servicios ¿Y quién ofrecía producción? Las grandes empresas del sector privado y el sector estatal El sector estatal estaba muy mal Eran instituciones fallidas Y el sector privado no apostó por generar producción Por ello la producción, o sea las manzanitas Hipotéticamente no aumentan ni disminuyen Están estancadas En ese contexto Alan García comenzó a imprimir mucho dinero Junto con el BCR Que no era autónomo ¿Qué pasa ahora? Cada personita imaginemos Ahora tiene 10 soles para comprar una manzana Pero tener 10 soles no significa que podrás comprar 10 manzanas Porque no hay 10 manzanas para comenzar Sino que la moneda ya comienza a perder su valor Así, para tratar de igualar la masa monetaria y la producción El gobierno de García daba los llamados paquetazos Y ya lo he dicho, son como unos mini-shocks Donde los productos subían de precio Así, cada manzana estaría ahora 10 soles De esta manera, las tres personitas Podrían volver a comprar cada una una manzana Así, se intentaba equilibrar la masa monetaria y la producción ¿Se entendió? Obviamente, la dinámica de imprimir un montón de dinero no terminó bien Pero miren, imagínense esta dinámica Pero que es mucho, mucho más compleja Por ejemplo, para poner el caso de una tiendita Imagina que el dueño de la tienda No quería vender sus productos al precio que se fijaba Sino que lo vendía a más O también podía pasar que el dueño de la tienda Si tú querías llevar aceite Él no te vendía solamente aceite Sino te vendía si le llevabas un jabón Por ejemplo ¿Qué podemos entender de todo esto? El gobierno tenía la potestad de fijar los precios Y como también tenía las empresas Tenía el poder económico casi en sus manos Pero ya Kevin, dime qué es el Fujishok Comenzó semanas después que Fujimori ganara Cuando en la televisión apareció el entonces ministro de Economía Y también primer ministro Quien no tuvo ni cuidado ni asco Para aplicar el impactante shock del gobierno Reconocer nuestros errores Y proyectar orgullosos nuestra presencia en el mundo Que Dios nos ayude Pero sin el shock Que Dios nos ayude Sin anestesia, el shock fue devastador Tuvo un impacto duro para las grandes mayorías ¿Qué fue el shock? Fue, como dije en un inicio, el aval Para que el Perú ingresara en el panorama financiero internacional Fue un hecho inevitable que hizo que los precios subieran Fue oficialmente dejar de depender del gobierno La potestad de fijar los precios Y darle esa potestad al mercado Que la oferta y la demanda primen Un pequeño ejemplo Cuando vamos a viajar a provincia ¿Es verdad que los pasajes suben en navidad? Esto es porque la demanda aumenta y los precios suben Algo así es la lógica del mercado Para terminar, el proceso del fin de la imperinflación Fue un proceso complejo Que debió de muchos más factores Aparte del shock económico Ah, por cierto, en esos años Fueron que se cambiaron los intis Por los nuevos soles Esto fue todo por hoy No olvides suscribirte Compartírselo a algún amigo Que también le interesa aprender historia del Perú Dale me gusta si te gustó No te olvides comentar Si tienes alguna duda Y en este video quiero agradecer A mi amiga María Armeño Y al profesor Augusto Lostano Que me ayudaron a entender El contexto histórico Y también la situación económica No te olvides que en la parte de abajo Hay bibliografía O sea, libros Que tú mismo puedes consultar Y profundizar en la información Y también me ayuda a sustentar Lo que estoy diciendo No te olvides que esta historia Recién comienza Yo soy Kevin No soy Norma ¡Gracias!